La noticia en la comunidad, la experiencia... ...que ya ustedes van a ver a continuación también porque nuestro compañero Jorge Salazar en ese punto, mi querido Rodolfo. A ver, vea, uno se sienta con todas las ganas aquí en Bacán, se manda un speech, aprovecha para besar a Alison al disimulo. Y yo leo aquí, digo, primero, dos mujeres asesinadas en Balsares, asesinados por amigos en San Juan, dos personas asesinadas en El Guabo y Uquilla, muertos en Esmeraldas, allá en Cuerpo de Ciudadanos en El Oro y dos baleados en Cementerio. Oiga, qué manera de empezar el día, y encima usted me lo remata, una niña de tres años. Fallecida por el accidente. El otro día en una moto iban el padre con casco, la madre con casco divino, que iba en el medio, una criatura que habrá tenido un año y medio. Dios mío. O sea, no voy a decir malas palabras porque es mal gusto, pero qué par de... De... Ya, ustedes completen la frase. Va, al ataque, vamos. Bueno, vamos entonces con Jorge Salazar, quien se encuentra en la vía perimetral, donde ya llegó criminalística, se llevó el cuerpo de esta criatura y él nos tiene más detalles. Quizás queremos saber cómo se encuentra la otra menor que está herida. Ha tenido información sobre ese caso, mi querido Jorge. Buenos días con todos en estudio, Roselena José Luis y Rodolfo Allison, y especialmente ustedes, queridos televidentes. Si leer la noticia a ustedes los pone mal, imagínense estar en el lugar y presenciar este tipo de situaciones bastante dolorosas. La pequeña de tres años de edad que falleció, producto de fuertes golpes que recibió luego de que la furgoneta donde se transportaba fuera embestida, fuera impactada por un vehículo pesado. Es una noticia nada fácil de darla. Uno también tiene hijos, hijas y esto afecta. Les cuento que hace pocos minutos se nos informó acerca de la supuesta retención de este tráiler que habría provocado este accidente, pero acabó de negarlo el general Luis La Lama, director de operaciones de la agencia de tránsito y movilidad, fue una falsa alarma. Sí, efectivamente fue un tráiler retenido a la altura del sector de Tres Bocas, vía perimetral, pero por otro tipo de infracción, un procedimiento aparte, independiente a este. ¿Dónde estamos situados? ¿Dónde ocurrió este accidente de tránsito? 5 y 45 de la mañana de este martes. Vía perimetral, sentido norte-sur, frente o al pie, como le dice la gente, del sector del Fortín, 300 metros antes de llegar a la conocida entrada de la 8. La conductora de una furgoneta que prestaba servicio de expreso, sufría el averío de su vehículo. Se le dañó. Como iba circulando por el carril izquierdo, el carro permaneció en este lugar. De repente ella, según versiones de su familia, pide ayuda a dos elementos de la Policía Nacional que estaban aquí al frente, porque aquí queda una unidad policial. Y supuestamente los uniformados no socorrieron a la señora. Aparece un segundo carro, un buen samaritano. Conductor se baja e intenta ayudar a la conductora. Segundos después ocurrió lo que nadie se esperaba. Llega este tercer vehículo, una plataforma, y procede a embestir tanto la furgoneta como el auto. Y en las imágenes estamos observando cómo quedaron estos dos carros. Luego de esto, cuando el chofer del trailer se percata de las consecuencias, se dio a la fuga. Y aún no logran localizarlo. Lastimosamente, entre las afectaciones, más allá de los carros destruidos, están las dos pequeñas que se movilizaban en la furgoneta. Una niña de tres años de edad. Quien falleció al instante, producto de las heridas, de los golpes recibidos. Y quien fue identificada como Adelaida Scarlett Rodríguez Vivero. Tres años. Iba a su jardín. Estaba en inicial uno. Y también una niña de diez años. Quien resultó gravemente herida. Y se espera, pues, que pueda recuperarse. En este momento ya familiares de la conductora del Expreso, quien es la madre de la niña de tres años fallecida, se están ya retirando del lugar. Probablemente están acudiendo a la Fiscalía de Tránsito en el sector de la Florida. Ya que su mamá, de acuerdo al reglamento de tránsito, fue llevada hasta este lugar junto con el conductor Buenza Maritano para ponerlos a órdenes de un fiscal de tránsito quien va a determinar el procedimiento a seguir. En este momento conversamos con el general Luis Lallama. General, buenos días. ¿Cómo le va? Estamos en vivo en la noticia en la comunidad. No sé si usted que está acostumbrado ya a ver este tipo de escenas donde en accidentes hay víctimas mortales, pero en esta ocasión una niña de tres años de edad. ¿Qué información han dado hasta el momento y cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, buenos días. Es lamentable lo que ha pasado. Esta vía considerada perimetral, pues es la que, de acuerdo a los datos estadísticos nuestros, es donde más fallecidos han habido por accidentes de tránsito, en lo que va del año. Tenemos 22 personas fallecidas por siniestros de tránsito desde enero hasta hoy, solo en esta avenida. Y eso es producto, las tipologías solamente es pérdida de pistas y atropellos que vienen a ser las causas, el exceso de velocidad o la distracción del conductor. Es lamentable que los conductores no tomen conciencia y responsabilidad al momento que conducen un vehículo, porque ellos somos responsables de la conducción del vehículo. Nosotros tenemos unas cámaras aquí en el sector, vamos a esperar que se realizarlas, y de esa manera poder detectar, identificar el vehículo causante, en este caso, de este siniestro de tránsito, y poder tomar las acciones pertinentes. Sobre estos elementos que son hilos conductores de las investigaciones, ¿qué hacía la furgoneta y el auto aquí en este lugar? ¿Por qué el tráiler circulaba por el carril izquierdo? ¿Qué información han tenido sobre eso? De acuerdo a la versión de los conductores de los vehículos, uno de los vehículos, la furgoneta, tenía el perfecto mecánico, y el otro vehículo esparse, se ha acercado a prestar colaboración. Y ellos han tomado la seguridad del caso, porque pusieron inclusive dos conos en la parte posterior, y lógicamente, de acuerdo a la magnitud del accidente, pues el tráiler, primero, ha venido a una velocidad no respetando el límite establecido aquí, y segundo, circular por la izquierda. Debería ese carro, pues lógicamente circular por la izquierda, pero como es de madrugada, que el tránsito es bajo totalmente, me imagino que, a pesar que nosotros, repito, aquí, aparte de los radares que tenemos, fotorradares, tenemos personal también patrullando la perimetral. General, una niña de tres años fallecida, esto es irreversible, no se puede hacer nada más que darle cristiana a sepultura y extrañarla mucho, pero hay otra niña de diez años herida, ¿qué reporte ha tenido sobre el estado actual de ella? Está en un estado crítico, según me informan, esperemos que se recupere, es lamentable, pues estamos nosotros atentos a esta situación para información. ¿Por qué los conductores resultan ilesos y las dos niñas sumamente afectadas? Me imagino que al final han estado en el interior del vehículo, no es cierto, y los conductores estaban fuera del vehículo. Entonces, por el impacto y la magnitud del accidente, ellas sufrieron las consecuencias por estar dentro del vehículo. General, hace pocos días el municipio anunció de la colocación de más de 5.000 cámaras, que también, aparte de temas de seguridad, también van a servir para temas relacionados al tránsito. ¿Con estos dispositivos se va a tratar de localizar al tráiler aparentemente causante del accidente? Con estos dispositivos se va a tener un mayor control en estas avenidas que son conflictivas, donde tenemos mayor siniestro de tránsito. Eso va a ayudar a poder mantener el control y monitorear constantemente todas estas avenidas, donde se suscitan cualquier tipo de incidente. ¿Ya se lo está haciendo? Ya se está trabajando en eso, ya la alcaldesa lo dijo, y estamos en ese proceso. Para finalizar, General, ¿qué se recomienda a los padres de familia que envíen a sus hijos a planteles educativos en expresos particulares, y también a los conductores de estos vehículos que presten el servicio de expreso, considerando que son niños vulnerables e inocentes? Los padres de familia, yo siempre he dicho que deben garantizar el traslado y la seguridad de sus hijos, lógicamente alquilando vehículos que están autorizados legalmente, es decir, expresos escolares legalizados, porque ellos están registrados, son vehículos que están dedicados a este tipo de transporte y saben cómo hacerlo. Y si, por ejemplo, un vehículo legalizado se avería en carril izquierdo, vía perimetral, en ese momento hay que tomar una decisión, ¿qué se hace? Yo pienso que cuando un vehículo se queda averiado en un carril, en el carril central o un carril izquierdo, que son carriles lógicamente donde circula mayor cantidad de vehículos, el conductor debe tratar de pedir ayuda inmediata para sacar el vehículo y ponerlo en un sitio seguro. ¿Pidió ayuda? ¿Pidió ayuda a la señora? ¿A dos agentes de la policía supuestamente? Pero no sé qué pasó ahí, pero si lo ha hecho, ella debería decir que ella ha pedido la colaboración y no lo han hecho, para que las personas que no lo hicieron tengan que responder por esto. ¿Usted se le reportó de esto para que vengan a socorrer? A mí no me reportaron, si hubiera sabido, el personal que se hubiera reportado, la disposición que tienen los conductores, los agentes de eso, prestar la colaboración a los conductores en cualquier situación que se encuentren en las vías. Entonces, estas delincuentes han detenido también. General, bueno, me averío del carril izquierdo, vía perimetral, ¿qué hago? ¿Saco a los niños del carro? ¿Cruzo? En este caso, en la madrugada, tenía que haber puesto a los niños en un sitio seguro, o las personas que van en el vehículo tienen que bajarse del vehículo, tratar de, como dije al principio, pedir colaboración y retirar del vehículo lo más rápido posible del sitio en ese encuentro, ponerlo en un sitio seguro, hasta que solucionen su problema. Usted daba cifras en un momento de 22 fallecidos solo en la vía perimetral, pero ¿y en toda la ciudad? Bueno, en lo que va del año, tenemos alrededor de 129 fallecidos ya, desde enero, desde el primero de enero hasta el 31 de julio. ¿Cuántos siniestros? Son más de 2.324 siniestros de tránsito, que hemos reducido, comparado con el año pasado, son 2.466, hemos reducido el 6%, pero los fallecidos han aumentado. Esto, gracias, General, gracias, gracias. Bueno, hasta ahora ya, los dos carros, la furgoneta y el auto, fueron llevados a los patios de retención vehicular. La niña fallecida, sus restos, a la morgue del laboratorio de criminalística, en tanto, la otra infante de 10 años está, me comunican, de momento, en el hospital de Montesinaí, por el tema de la cercanía. En tanto, el conductor, el chofer del tráiler, que aparentemente provocó este accidente, continúa prófugo, podríamos decirlo así, pues se dio a la fuga, apenas se percató de lo que había suscitado, de lo que había ocurrido acá, en este lugar. Ese reporte, entonces, queridos compañeros y amigos, continuamos en esta transmisión en vivo, sobre este lamentable accidente de tránsito, que deja una menor de 3 años, que salió de su casa, con el afán de estudiar, de prepararse, pero pierde la vida de esta manera. Buenos días, buenos días. Amigo, como transeúnte, ¿qué tan difícil es cruzar este tramo de la vía perimetral? Muy difícil, ¿a qué es cruzar? ¿Por qué ahí? Porque pasan muchos carros, pero hay un semáforo por aquí. ¿Usted, caballero? Es muy difícil, porque no hay muchos puentes personales. Por ejemplo, aquí hay uno, pero acá no hay. Uno tiene que caminar de aquí, hacia la vía, para poder cruzar. ¿Y es por eso que la gente cruza por acá? La gente adopta mejor brincar, pero es malo, porque vende un carro y te puede atropellar. Listo, muchas gracias. Bueno, incluso acá, hablando de tránsito, hace meses atrás se robaron todas las mallas que colocaron. Justamente para impedir que las personas crucen por este tramo. Bueno, se llevaron esta estructura metálica y ahora están saltando estos muros de hormigón, estos muros conocidos como Jersey, y poniendo en riesgo incluso la integridad de ellos mismos. Se espera que más adelante, a través de la ayuda de las cámaras de seguridad instaladas en toda la ciudad, los operadores de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil puedan visualizar el tráiler que embistió, impactó los dos autos y provocó este saldo lamentable de una niña de tres años fallecida y una de diez años gravemente herida. Repito, hace un momento se nos había comunicado que el tráiler de esta plataforma fue retenida sobre la misma vía perimetral a la altura del sector de Tres Bocas, pero luego esto fue negado por el general Luis de Alhama, ya que se trataba de otro procedimiento independiente a el que se lleva a cabo acá por este accidente con muerte. La niña de tres años ha sido identificada como Adelaida Scarlett Rodríguez Vivero, en tanto a la menor de diez años aún no se nos ha proporcionado la identidad. Las dos iban en la furgoneta y la conductora, mamá de la niña fallecida, iba a recoger a cinco niños más aquí en este sector para llevarlos a un establecimiento educativo particular ubicado en el suburbio de Guayaquil. Gracias a Dios, esto sucedió antes de recoger a los cinco niños más. Si no, el saldo o las consecuencias de este siniestro hubiese sido más terrible, considerando lo vulnerable que son los pequeñitos. Es entonces el reporte. Alison, Roselena, Rodolfo, José Luis y queridos amigos, los episodios que tenemos que informar día a día acá en la Urbe Porteña. Buenos días. Jorge, muchísimas gracias por este informe. La verdad es que con profundo dolor, pero también con profunda indignación. Y permítame, señor Lalama, pero yo voy a discrepar con usted porque no estoy de acuerdo en algo que usted mencionó. Primero, sí, es verdad. La señora estaba siendo expreso en un vehículo que no era el adecuado, que no tenía los permisos y que tal vez quizás, como muchos otros expresos que se dañan y que cuentan con los permisos, no podía salir en esas condiciones a hacer el recorrido. Perfecto. Ella hace lo que haría toda persona, no solamente la persona preparada para manejar un bus de transporte escolar. A ella se le daña el carro, ella se baja del vehículo y por la velocidad en esta vía tan peligrosa, a una niña de tres años no la iba a bajar y a dejarla en el parterre porque a la bebé se le podía ir o se le podía venir. Si robaron de ahí, ¿no viste todas las mallas? Ahora, Beatriz, ya, ahora resulta, Jorge, y no sé si Jorge me esté escuchando, son las 8 de la mañana con 16 minutos desde que reportamos aquí. Fuimos el primer canal, fuimos el primer canal que reportó este acontecimiento doloroso, sí, y que hasta ahora no hayan revisado las cámaras para ver quién fue el infeliz, qué impacte, que tras eso se larga y se da la fuga, porque eso ha hecho el miserable. Perdónenme que me exprese de esa manera, pero estoy indignada, como ciudadana, como madre, y no puede ser posible, la señora ha pedido ayuda porque hemos escuchado las declaraciones, habían dos policías más adelante, que por favor la ayuden a aparcarse, a hacerse a un lado, porque el carro se le quedó dañado y ella, aunque haya tenido la voluntad, no tenía la fuerza necesaria para mover el vehículo y ponerlo al lado donde el señor Alhama prefiere. Ella pidió ayuda, pero el señor Alhama diciendo que como no estaba en una línea de transporte escolar autorizada, no supo cómo manejar la situación. Señor Alhama, el carro se le queda botado. Si se le queda botado, ella pide ayuda y no tuvo la ayuda necesaria en el momento oportuno. Ella no iba a contar. Y ojo, dicen que no habían conos, habían puesto los conos. El señor del carro gris que está ya chicharrado con el dolor del alma, él se baja de buena voluntad a prestar ayuda. Ponen los conos, ponen la seguridad. Lamentablemente, el trailer o venía exceso de velocidad o el hombre venía dormido, sabrá cómo diablos habrá venido ese hombre que impacta. Y producto de este impacto tan fuerte, fallece una criatura de apenas tres años de edad. Aquí no estamos usando el hecho de que si era o no era el vehículo adecuado. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene nada que ver? El señor del expreso, que le hace expreso a mi hija, muchas veces me llama, sabe que se me avería el vehículo, voy a ver a la niña en otro carro. Y yo como madre no me queda otra. Ok, está bien, vaya a verla. Entonces no pongamos, ese no es el tema, aquí no es el problema. Pero tampoco usted puede decir, señor la lama, que ella no es que no estaba en el carro adecuado, porque siendo el carro adecuado o no siendo el carro adecuado, igual pudo haber muerto esa criatura o muchas más, producto del impacto de este infeliz que se ha alargado de forma irresponsable y no dar la cara. Ojalá y las cámaras logren ver cuál fue el vehículo, el trailer, el aparato pesado que ocasionó este accidente, que llena de dolor a una familia. Y como padres de familia entiendo que ustedes también deben de sentir lo mismo que estoy sintiendo yo ahora. Totalmente, doctora, yo te entiendo mucho y entiendo tu indignación en la situación, porque nosotros tenemos hijas, ¿no? Y tenemos hijos y que podría pasar cualquier tipo de intrépito. Venimos a trabajar, José Luis. Claro, claro que sí. Lo mandamos en el expreso. No sabemos qué es lo que pueda pasar, qué es lo que pueda suceder. Ahora, yo sí coincido contigo en el tema de que se vaya, se haya escapado. El que nada debe, nada teme, dice, ¿no? Entonces acá se escapa, sale... Yo pensaba que Asas que había dejado el trailer y se había escapado. Se ha ido con trailer y todo. Por supuesto. Él ha hecho la canallar y ha sido consciente y se alargó. Ahora las cámaras tendrán que dar, tendremos que ver y analizar, investigar exhaustivamente el suceso, porque según lo que dice el señor Arama, el vehículo o el trailer iba por el sector izquierdo, que obviamente es donde se circula más rápido. Ah, no, 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 no. La velocidad es la misma en todos los carriles. Sí, sí. En Alemania, sí. El carril último es para andar a toda la velocidad y no hay límite. Sí, sí, correcto, correcto. Usted tiene 70 kilómetros por hora, va 70 en el derecho, en el del medio, en el del medio y en el izquierdo. Sí, correcto. O sea, que la Lama parece que se fue de la CTE, que sabía, y se fue a la ATM, ya se olvidó lo que sabía. Porque hay, eso es lo que iba a decir, hay lugares donde tienes que cumplir la velocidad o disminuir la velocidad que es porque están ahí prestos aquellos. Y cuando tú vas o transitas por un lugar donde hay población que le llaman a los lados, donde hay algunas urbanizaciones, tienes que disminuir la velocidad. Entonces ahí estamos viendo que hay edificaciones, que hay gente comercial, que no es que son terrenos baldíos, no es que es puro monte, matorral, para que tú vayas acceso de velocidad. En la vía rápida, me van a decir algunos, no, pues la carretera que había a la costa, por decir, en el izquierdo es para poder rebasar. Pero no es para poder irte, furtivamente irte, pero en precipitada carrera, no es para rebasar. Y luego tienes que volver a tomar el carril derecho para poder ir en la dirección, en el kilometraje que corresponde, que es, pero acá tendrán que ver y evidenciar el tema. Así hay un sinnúmero de cosas. Yo he podido observar, inclusive algunos, algunos de estos expresos escolares, que se han quedado averiados también. No es que estamos aquí, no, que porque es rojo, o porque este de acá no está debidamente certificado para que pueda ser el labor de... Son muchos los padres de familia que hacen esta labor clandestina. Sí, puede ser clandestina, pero lo hacen, ¿saben por qué? Por la falta de condiciones, por las carencias en las cuales hoy vivimos, con esos salarios que no alcanzan, porque la canasta básica está por los techos. Lamentablemente, estoy tocando este tema porque también se involucra la parte económica. Lo hacen, sí, porque quieren ganarse unas monedas, o sea, no porque salen a matar tampoco a los niños, porque quieren que no haya mal. Es por ir con los rorros. Ella tiene una responsabilidad, señora, con esos niños que va a recoger, y que los va a bajar, los va a sacar. No estamos en Disneylandia, lamentablemente. No podemos, porque es una ciudad insegura, y no podemos dejar así rápidamente los niños ahí en la vereda a ver qué pasa a 5.45 de la mañana en la vía perimetral. Es complicada la situación, yo entiendo de parte también de la señora y lo que dice la mamá, que podría ser aquello, pero lamentablemente no se puede hacer. A ver, los rorros. Discúlpenos. Ladies first. Empiezo yo. Ladies first. Bueno, la verdad, sí, yo estoy conmovida, estuve desde temprano escuchando las versiones desgarradoras de esa abuela, porque obviamente la madre no podía expresarse en ese momento, solo se escuchaban los llantos. Esa abuela lo que decía es que habían pedido apoyo a la Policía Nacional, que le había comentado su hija, que pidió apoyo a la policía, pero que lamentablemente no escucharon. Después preguntaron la versión a la Policía Nacional y qué supieron decir los agentes del orden, que era que un vehículo había pasado y que ellos fueron a seguir al vehículo, en este caso al causante del accidente de tránsito, pero lamentablemente no lo pudieron agarrar. Pero luego se volvió a entrevistar a la abuela y ella explicaba que era a otros dos agentes que estaban parados ahí, que les pidieron ayuda y que lamentablemente no fueron a socorrer. Entonces, esto tiene que ser investigado, de comprobarse que esto es así, que lamentable sería que no se prestó la ayuda, porque esto es en cuestión de segundos, hay que actuar rápido si un carro se queda dañado. Miren las consecuencias, o sea, lamentablemente, ¿quién se va a ayudar? Es el carro del otro vehículo que quedó achicharrado. Este hombre sale doblemente perjudicado porque su carro está averiado, dañado, destruido, y aparte fue detenido porque ese es el protocolo, eso dice la ley, que se lo detienen mientras se hagan las investigaciones. Pero el hombre lo que hizo fue ayudar, sin imaginarse la tragedia que iba a ocurrir y que lamentablemente hay una menor muerta, una menor de tan solo tres años de edad y otra de diez que está gravemente herida y que está en terapia intensiva, porque de acuerdo a lo que dicen, la menor está mal. ¿Quién sabe? Al borde entre la vida y la muerte, mi querido Rodolfo. Vea, yo estoy escrito para ir suave. Bien, muy, muy, bien suave. Porque si no escribo, ¿quién sabe? Que digo, vea, General Alamo, usted sabe, nos conocemos hace muchos años, y usted sabe que yo siempre he tenido una muy buena opinión de usted, se me acaba de ir a la M la opinión de usted. A ver, usted dice que este no es un expreso escolar autorizado. ¿Usted qué cree? Que los expresos escolares autorizados son tanques o vehículos blindados. O sea, con su lógica, en un vehículo autorizado no hubiera importado que lo impacte un trailer o lo que sea, porque como era un tanque, probablemente un Merkava Israel o un T-90 ruso, o un Abrams M2 americano, el que se hubiera dañado es el vehículo. No, 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 no. Un Panzer. Ningún vehículo que transporta personal o escolar es blindado. O sea, que no hable puntos suspensivos. Una, me da la impresión de que como usted se fue de la CTG donde sabía y ha ido a dar a la ATM donde nadie sabe nada, usted parece que se ha olvidado también de lo que sabía. ¡Qué pena! Y por último, sáqueme de una duda, ¿está usted insinuando que la conductora del vehículo que lo impactaron? Como bien dijo Alisson, ¿sabe qué? Seguramente estaba haciendo este tipo, chateando, porque hay un poco de cretinos que chatean mientras manejan. Ya. Está usted insinuando que la culpa es de la señora que conducía el vehículo no autorizado. ¡Qué grave sacrilegio! ¡Qué cosa tan horrible conducir un vehículo no autorizado! Ella es la responsable. ¡No! El responsable es el que le estrelló. Entonces, que te ves, estás candidato a la gabardina, a la CETA. ¿Cómo es la MTA? ¡Ah, no! Automatic Teller Machine. ¡Ah, no! Perdón, mi hija. No, 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 no. No, 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 no. Es inglés. Es que me confundo. Agencia de Tránsito Municipal. Es que tiene las mismas siglas, pues, del ATM. Bueno, Automatic Teller Machine. ¿Sabe lo que es eso, no? Sí. ¿Está candidato o no está candidato a la gabardina? La tragedia pudo ser muchísimo peor Toda vez de que iban a haber a cinco criaturas Imagínense ustedes, o sea, qué terrible situación Es verdad, los expresos escolares están adecuados para ese tipo de situaciones Pero no quiere decir que por esa razón O sea, la señora tiene la culpa en lo absoluto Porque él estaba llamando a sus familiares Eran todos miembros de la misma familia ¿Y qué expreso escolar está blindado para aguantar el choco? Por supuesto, ninguno, ninguno ¿Qué pasa es que hablar estupideces es grave? Oiga, y es lógico Y obviamente Diota Que siempre, siempre, el 100% El responsable absoluto es el que está El que se viene hacia adelante El que enviste por atrás Claro, el que enviste por atrás Tú siempre tienes que dejar Cuando hay un semáforo Dejar unos metros para que tú no te lances Porque el responsable es precisamente el que enviste de atrás Peor en situaciones de la vía perimetral Debes tener siempre los cinco sentidos aquí Pendientes de aquello Pero esto es lo único que ha ocurrido El día de ayer El día de ayer tenemos las imágenes y producción Me las logra, por favor, regalar y me las pongo en pantalla La misma vía perimetral Miren lo que ocurre, miren lo que pasa Imágenes Ah, los trailers El día de ayer Donde se les da la gana Para que ustedes se den cuenta Carrera de trailers Carrera de trailers A ver, vamos Ah, está dañado el rojo El carro rojo está dañado Y el carro gris quiere zafarse del rojo Y se da de lleno Ah, mira tú Mira, los transportes pesados que no ocupan el carril que deben de ocupar Está en el centro el rojo El otro quiere rebasar por derecha Ve el carro dañado que está al lado izquierdo O sea, esta es pues... Perdón, ¿de quién es responsabilidad la perimetral del ATM? Porque pelearon la responsabilidad Porque ahí hay como poner radares Los robos, los robos radares Perdón, abogado Arevalo Sí, señor Vamos a meterle el problema Aquí es un agravante, pues como bien señaló Roselena Pero por supuesto A ver, el agravante, Roselena Con todas las letras Agravante El agravante ¿Sabe cuál es el agravante? Ajá Hit and run Lo golpeó y se fue Se fue, claro Fue un agravante Bueno, acá el gris trata de zafarse Trata de no embestirlo Pero ya no le da Porque está, mira Está, me imagino, averiado Está ahí Pero no tiene cono, seguridad No tiene nada ahí ese carro rojo Ni las guías tampoco Mira, nada Ni las guías no está Tampoco hay efectivos del ATM que cuiden el tránsito Tanta irresponsabilidad Conductores tan irresponsables Oye, yo sí veo que por Como sea, en la perimetral Se meten en zigzag Van hasta... La perimetral en toda la ciudad también Y claro, y en otras partes Por ejemplo en Pascuales Van hasta en contravía O sea, se ve de todo De todo se ve Conductores irresponsables Que yo no sé por qué Tienen licencia Y que cuando cometen Accidentes de tránsito Y se comprueba Que ellos son los responsables Deberían de quitarles De por vida la licencia Porque gente así Lamentablemente no debe conducir Dicen siempre que el conductor No sale a matar Esa es la puletilla de siempre Pero si vas a exceso de velocidad Si te metes en contravía Si rebasas Y te metes en el carril contrario Si te pasa la luz roja O el pare Eso qué es Eso qué significa Es homicidio involuntario Exacto Al parecer Al parecer ya cuando lo tiene Ya de cerca Y ahí como se da cuenta Como quiere esquivar Pero al parecer Digo podría haber estado Descuidado El gris Al parecer Mira, mira Ya cuando va a impactarse Hay recién Mira, a eso voy Puede que no haya tenido Conos y no haya tenido Las guías encendidas Perfecto Se quedó ahí Pero si yo voy a una distancia Prudente Y voy atento a lo que tengo Hacia adelante Porque el programa Yo me acuerdo Frena Frena Y por último Frena hasta la guía Para que el que está atrás Sepa que algo está pasando Ah, ya ves No hay conos Está bien No hay conos Y no hay guías encendidas No hay nada que genere Pero el de atrás Pero si vengo a una distancia Kerlin Yo veo pues A tantos metros Ese carro está parado Ese carro no está rodando Yo le voy suavecito Metiendo el freno O sea, es lo que yo haría Es que hay una teoría nueva En la ATM ¿Cuál es esa? Que los carros pesados No tienen freno Vienen sin freno Entonces no pueden frenar Y trajeros son dueños De las vías Ah, sí No respetan carreras Como dijo dueños 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 no es el que compra Sí Se creen Se creen Claro Dios mío Claro, porque se apoderan De la calle Pues de la vía principal Qué bárbaro Ellos están en todos lados O sea, y los otros Imagínense el espacio Que le queda Es una situación lamentable No solamente lo que estamos viviendo Después del tema de la pandemia No solamente la crisis delincuencial Que vivimos Sino también tenemos que Estar dando Informando este tipo de situaciones Lamentables Donde hoy se está prácticamente llorando La pérdida de una niña de tres años La otra está grave La otra niña está grave Y dicen que es la hija del señor que se bajó a ayudar Del señor de la calle ¿Por serio? Es lo que escuché temprano Dios mío Pero ojalá y más adelante podamos aclarar Pero también se ve afectada La hija del señor conductor Del auto Puede ser Son las 8 de la mañana Con 30 minutos Hay más información José Luis Vamos Ahorita Desde el shock Se me fue Rodolfo Cuidado A ver Rodolfito No, no, no Lo que pasa es que A ver Aquí en este caso Tiene que empuñarse Al fulano Al que golpeó Al trailer Y a la compañía Tiene que ser responsable También tiene que pagar Hasta el último peso De todos los daños causados Porque esos trailers No son de Juan Ni de Pedro Ni suyo Ni mío Son de grandes compañías Que seguramente Tienen aforados A los del cajero automático A no es ATM A agencias de tránsito Municipal Yo me confundo Perdón, disculpen Ese es el problema De hablar en Spanish A veces Suerte que no habla alemán Porque hay cilos en barro Porque nadie entiende Pero bueno Nos vamos con una pausa Queridos compañeros Y regresamos con más noticias Vamos a tomar algo de respiro Ya venimos Muy bien Estamos con más Son exactamente Las 8 y 35 de la mañana Seguimos con más información Presten mucha atención Asesinan a dos mujeres En el Cantón Barzar Provincia del Guaya Se investiga Cuáles fueron los hechos De este crimen Veamos De varios disparos En la cabeza Y tórax Fueron asesinadas Dos mujeres Identificadas como Dayana Morales Cedeño De 25 años Y Leslie Fajardo Basurto De 19 Las féminas Fueron ejecutadas En la vía En la vía pública En una zona apartada Logró aprehender Logró aprehender A tres sujetos Se informó Que tienen antecedentes penales Y serían los responsables Y serían los responsables Del doble crimen Dentro del procedimiento En el cual se realizó Este allanamiento Pues también se encontró Dos motocicletas Se encontró también Un arma de fuego Tipo pistola Marca Marca Smith-Quiston Calibre 9 milímetros Dos alimentadoras Metálicas Y 31 municiones Y se tiene también La información De que tal vez serían Las parejas sentimentales De estos señores Según información De la policía Del 1 de enero Al 30 de agosto Del 2022 En Balsar Han sido asesinadas 39 personas 6 de los casos Se dieron En esta última semana Informó Jorge Salazar Bueno Nos vamos de nuevo Con Jorge Salazar En el lugar De los desagradables Y terribles hechos Jorge cuéntanos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Rodolfo Y demás compañeros Y amigos Continúo Sobre la avenida Perimetral Frente al sector Del Fortín Noroeste De Guayaquil Acá Ya de conocimiento Público Falleció una niña De 3 años de edad Mientras iba A su jardín A estudiar Junto a una compañerita De 10 años Quien quedó gravemente Herida El posible Causante del siniestro De un conductor De un trailer Se dio a la fuga Y aún Las autoridades de tránsito Están tratando De ubicarlos Me han pasado Hace un momento Las estadísticas De los siniestros viales Acá en el puerto principal Y dan cuenta Que Del 1 de enero Del 1 de enero Hasta Hasta finales de julio Se reportaron 129 personas Fallecidas En más de 2.000 Accidentes de tránsito Que han ocurrido Acá en el puerto principal Esto tiene corte Hasta Finales de julio Aún Queda la cifra De lo que ha pasado En este mes De agosto Y también Esto da cuenta O muestra Las vías más peligrosas En Guayaquil Sobre la vía perimetral Han fallecido 22 personas En accidentes de tránsito 12 personas Fallecidas En la avenida Casuarina Autopista Narcisa de Jesús 8 fallecidos Avenida 25 de julio En el sur 7 fallecidos Vía Daule 7 Y así Sucesivamente En la avenida Francisco de Orellana Y en la tanca Marengo 5 personas fallecidas En cada avenida En lo que va O no en lo que va Del año De enero a julio Del presente año Conversamos con el general Luis Lallama General Buenos días Pese al trabajo Que ustedes realizan En Guayaquil En materia de tránsito Vemos que es bastante Lamentable Saber que 129 personas Han fallecido De enero a julio Del presente año En accidentes Si efectivamente Esas son las estadísticas Hemos reducido Los siniestros de tránsito Pero el cambio En fallecidos Hemos aumentado El año pasado En ese periodo Que usted ve ahí De enero hasta julio Hubieron 107 fallecidos Y ahorita van 129 Pero hay que ver Cuáles son las causas Las causas efectivamente Son por pérdida La tipología de los accidentes Son por pérdida de pista Y por atropello Eso ha generado Que se produzcan Este tipo de De estadísticas En fallecidos 22 fallecidos En la vía primetral Sin contar las de agosto ¿Qué convierte peligrosa Esta vía? El irrespeto A los límites De velocidad El irrespeto Al conducir Sin precauciones Eso es lo que ha originado Que haya ese numérico De fallecidos En esta autopista ¿Qué estamos haciendo nosotros? Eso también es importante Mire, nosotros tenemos aquí En esta primetral Desde la vía Dable Hasta el tercer puente 12 radares ¿Cuántos radares? 12 Habían antes 10 Hemos aumentado 2 más Tenemos Yo tengo 10 motos Que están patrullando Constantemente la primetral Vamos a trabajar ya Con la colaboración De Blumer Que es una 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 Organización Que está colaborando Con nosotros Con los radares O los cinemómetros Que son los radares móviles Para contrarrestar Este tipo de De contravención General Disculpe que lo interrumpa Tengo una denuncia Aquí hace un momento Me escribió un agente De la oficina de investigación De accidentes de tránsito No voy a revelar el nombre Pero él me dice Que al menos el 90% De las plataformas Los trailers Que circulan por la perimetral No tienen placas Y por ello No respetan la velocidad Ya que los radares No los pueden identificar Mire Aquí en Guayaquil Hay muchos vehículos Que vienen de otras De otras provincias Y no tienen las placas De identificación ¿Por qué? Porque se les ha perdido Porque se les ha deteriorado Se les ha caído Pero ellos tienen Han cumplido con su Con los que tal vez Hace la ley Es decir Ellos han solicitado Un duplicado de placas El problema es que no le dan Un duplicado de placas Ese es el problema Aquí tenemos muchos vehículos Que circulan Porque no le han emitido Las placas Y eso no lo damos nosotros Eso lo da Tras tanto Tras tanto Bueno No podemos hacer más Pues ellos han cumplido Con los requisitos Este accidente ocurrió ayer Dos trailers Uno en el carril central Otro en el carril izquierdo Y acá a un costado Dos vehículos que se impactan Y aquí podemos ver Que ninguno de los dos Tienen placas Ya le expliqué el motivo O sea Lamentablemente Repito Hay muchos conductores No solamente trailers Que si no es livianos Que han perdido su placas Y no tienen las placas General Pero al menos pueden impedir Que un trailer vaya Por el carril izquierdo ¿Se puede hacer esto? Mire Nosotros La obligación del conductor Es circular por el carril derecho No lo puede hacer Ni por el central Ni por el carril izquierdo Por eso le indicaba a usted Que yo tengo las motos Que hacen ese trabajo ¿No es cierto? Para sancionar Hemos sancionado Mire En lo que va del año Hemos sancionado 383 conductores Ya Por No circular O sea Por no circular Por el carril Hacer el uso De carril indebido Entonces Esa contradicción Es el 15% del salario Esas sanciones Hemos aplicado En esta prima trama Cuando La ciudadanía Ve a un agente Citar Multar a un conductor Lo ven como malo Déjalo No lo multes Pobrecito Pero si no se multa Ocurren estas cosas Y estos resultados No Exactamente O sea La idea de nosotros No es sancionar Pero lamentablemente Hay que hacerlo A veces Rodolfo Vaquerizo en estudio Tiene una inquietud En general Le paso mi teléfono Porque puede escucharlo Rodolfo Ahí está el general A su disposición Me va a generar El gusto de oírlo A los años Un gusto Escucharlo Rodolfo Buen día Una pregunta Sáquenme una curiosidad Si yo no recuerdo mal Yo estaba en la asamblea Cuando pasó El primer proyecto De ley de tránsito Y el otro Pero no se supone Que vehículo Que no tiene placa No puede circular Sí Cuando 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 Efectivamente Cuando el vehículo Y no solamente La ley Hay una ordenanza Que sanciona Al vehículo Que circula Sin placa Pero el vehículo Hay vehículos Que circulan Con placa Pero justifican Es decir Se les perdió la placa Se les perdió la placa Ellos han cumplido Con los requisitos Es decir Han pagado Por un duplicado Han puesto la denuncia Pero la placa No se la da Ese es el problema Claro Pero para justificar Supongo yo Que han de tener Todos los documentos No es que yo le voy a decir A la gente Oiga Yo ya reclamé Y pedí placa Y la NT no me la da Yo creo que debería Ser más riguroso Y el que no tiene placa No puede circular Que notifica Va retenido Inmediatamente Tiene que justificar Con documentos Para que él pueda circular Ok Gracias general Gracias Gracias Un gusto Saludarlo Salud Bueno compañeros Ese fue el reporte Actualizando cifras Ya Chao general Pase bien Muchas gracias Va a una reunión Me dice A la corporación Para la seguridad ciudadana De Guayaquil Y aprovechar Que está allí Para decirle A los operadores De las cámaras Que trata Tenden de identificar De localizar Ubicar Al conductor Y al trailer Que provocaron Este siniestro Que lastimosamente Acarreó El fallecimiento De esta niña De tres años De edad 129 personas Fallecidas En accidentes De enero a julio Del presente año Nos parecemos también El tema homicidios Que ya van más de 900 muertos Pero por sicariato Acá es por accidentes Si no es lo uno Es lo otro Bueno Vamos a un corte comercial Y ya regresamos Con más noticias Amigos televidentes En Mapasingue Es la denuncia De los usuarios Mapasingue La cooperativa 27 de enero Ahí está la denuncia Han enviado también Un video Para que lo pongan En pantalla Ahí estamos viendo Las imágenes Fuga de agua Fuga de agua En la cooperativa 27 de enero Siguen las fugas De agua Mientras por otros lados No hay agua Hay escasez de agua Por acá Se está desperdiciando El agua ¿Qué tiempo tendrán así? Sería importante Que lo digan también ¿No? Para que vayan Elementos de interagua Gente también de Mapap Que vayan a solucionar Los problemas Bueno Vamos Adivinen Luminarias dañadas En Parque de Ciudad La Floresta 1 Lo cual no les permite Hacer deporte Habitantes del sector Debido a la falta De seguridad Y poca luz Pero la otra vez Que denunciamos Arreglaron rapidito Roselena Así que esperemos Lo mismo Ahí está la foto Claro ¿Dónde está la luminaria? Está dañada Destruida Y entonces Ah, con razón Que no veían luz Con esa razón Es que viene la delincuencia Lamentablemente Esa es la cruda realidad En lugares puros Se aprovechan los delincuentes Para hacer de la suya Peor si es en un parque Otra denuncia Y con foto también Esto ocurre En la cooperativa Guasmo Sur Distón Preciado Delincuentes Hacen de las suyas En la cooperativa Distón Preciado Esto es En la manzana 2071 En la villa 21 Están dando Todas las especificaciones En el Guasmo Sur De Guayaquil Debido a que se aprovechan Que las luminarias Se encuentran dañadas Otro caso más Para cometer Sus actos Sus robos Ahí está la foto ¿Usted ve alguna luz? En tinieblas ¿Qué tiempo tendrán Con estas luminarias dañadas? Es importante también Que lo digan Para hacer presión Miren, miren, miren Porque cuando ya La gente denuncia Y manda las fotos No es que es de la noche A la mañana No es que es de un día Para otro Ya se aburren Ya tienen hasta meses Con ese problema Entonces siempre sería importante Que nos pongan Qué tiempo tienen Con la afectación Para nosotros Poder también actuar De esa manera Y subir el tono ¿Por qué? Por supuesto Como dijo Roselena Los delincuentes Si le rezan a alguien Le rezan a que no haya luminarias Exacto Y se aprovechan Ahora, cambiemos A ver Árbol causa malestar A moradores De la cooperativa Juan Péndola En el Guasmo Sur de Guayaquil Debido a que cuando las ramas Se caen Cortan los cables Dejando a los moradores Y servicios de luz Teléfono Y internet Miren, miren, miren Claro Se cae una rama De ese árbol Y se llevan todos los cables Que entre paréntesis Esperemos que algún tiempo En algún día Estén ya todos aterrados Porque los cables No tienen por qué estar Volados Dele Otro más Denuncia Dice de droga Y armas En un colegio Padres de familia Piden a las autoridades De un colegio Ubicado en la avenida Antepara Y Gómez Rendón Realizar requisas A los estudiantes ¿Es el Guayaquil? Ya que presuntamente Sí En el colegio Guayaquil Por esa es la dirección Dice que los estudiantes Presuntamente Algunos dicen Portan armas de fuego Y venden droga Bueno, es una denuncia seria Que hay que investigar De ser así Sería terrible Entonces que Que se hagan las operaciones Respectivas Porque cómo es posible Que en un establecimiento Tengan arma Y tengan droga A vista y paciencia Que todo el mundo se da cuenta Menos las autoridades del plantel Raro está eso Bien, bien raro Bueno, por último Otra vez las luminarias Se pusieron de moda Las luminarias Ahí está Otro caso más Falta de luminarias A lo largo de la avenida Hugo Cortés Cadena en el Guasmo Norte Amigos televidentes Estas son las denuncias Enviadas por ustedes Al 096 958 5650 Gracias por confiar en nosotros Trataremos de responder A la brevedad posible Sobre todo Recuerden que nosotros somos Los nexos Con las autoridades Para resolver También vamos En el siguiente bloque A poner Otra denuncia Que si fue resuelta Y entonces Ustedes van a poder aquí Ver el trabajo Con efectividad Que se realiza aquí En la noticia En la comunidad Gracias por confiar en nosotros Nos vamos a una pausa Y regresamos con más noticias Miren la pregunta De este día ¿Cómo podemos recuperar La seguridad En nuestra ciudad? Escríbanos Al 096 958 5650 Es importante Que usted también Aporte a la comunidad Poniendo sus ideas Porque si Es importante Si usted a lo mejor Ha vivido en otro país Y ha visto Cómo han salido De la inseguridad En otras ciudades Pues dígalo aquí Y nosotros vamos A replicar Lo que ustedes están diciendo Pausa Muy bien Son las 8 de la mañana Con 58 minutos Vamos a darle paso Inmediato Aquí en José Luis A nuestro compañero Carlos Julio Goromé Que se encuentra listo Dispuesto y predispuesto Para llevarnos información Al sur de la ciudad De Guayaquil Un parque Que necesitan urgente Imperiosamente un urinario Carlos Julio Voy contigo Exactamente Donde te encuentras Y que nos tienes Cuando son exactamente Las 8 y 59 de la mañana Efectivamente Un minuto Para las 9 de la mañana José Luis Alisson y demás El personal En los estudios centrales Y a ustedes Amigos televidentes Muy buenos días Estamos en el sector sur En la pradera Oiga Estamos en un parque Muy bonito Un parque donde A esta hora de la mañana Hay muchas personas Haciendo deportes Hay niños Adultos mayores Pero qué es lo que pasa Ese problema Vamos a conocer aquí Por parte de los moradores Mi amigo Muy buenos días Cuál es la problemática Que tienen ustedes Yo veo que el parque Está muy bonito ¿Cómo están? Buenos días Verán Gracias por la cobertura Que nos están dando Hemos hecho algunas veces Ya venimos con esto Muchos años atrás Pidiendo urinarios Urinarios Que eso va a emplazar Lo que está pasando Hoy por hoy Ocupamos Una Antes Antes ocupábamos La parte donde está El mural Donde está el oro El perico El tucán ¿Verdad? Era acto de urinarios Utilizaban Porque aquí en este polideportivo Que está muy bonito Y lo están Día a día Embelleciendo ¿Verdad? Hay canchas de básquet Hay canchas de indoor Hay canchas de boli Los bolis se ocupan Jueves Sábados y domingos Que juegan boli Y los demás días Pues juegan indoor Juegan básquet Nosotros Yo represento Un grupo de seres humanos Donde Jugamos naipe No Porque somos personas Ya adultas Y hay adultos mayores Entonces No hay urinario Necesitan ustedes Obligado Eso es obligatorio Porque nosotros Tomamos agua Tomamos cola Más que nada Los que juegan Hacen deporte Se supone Se supone que El ser humano Toma agua Ahora Ustedes han hecho el pedido El municipio de Guayaquil Bueno Nosotros no Pero la señora Marta Que es la encargada De los parques Ella sí Ella sí ha hecho Las sugestiones ¿Verdad? Pero hacen casomisos Ella viene ya trabajando En el 2015 Con los oficios Esto perjudica Muchas gracias Esto perjudica Mi querido amigo A todos los habitantes No solamente a quienes Hacen deporte Sino a quienes Viven en los alrededores Porque tengo entendido Una vecina me dijo Que los dolores Era insoportable Así es Amigo Muy buenos días Hacemos un pronunciamiento A la alcaldesa Para que ella Gestione Y acceda Al pedido Al pedido Que estamos haciendo Nosotros Porque si bien Es cierto Es muy necesario Es un polideportivo Muy grande En la cual Se necesita Hay señoras Señoras de edad Personas adultas Que necesitan Y tienen que salir Corriendo Porque No hay un orden Así que hacemos Y de antemano Le agradecemos A la alcaldesa Para que a ver Si que se pronuncie Por ese pedido Que nosotros lo hacemos Aquí tenemos A la señora Marta ¿Me ayuda con su apellido? Marta Sánchez Marta Sánchez Me dice que en el 2015 Se está gestionando Todo esto ¿Hay alguna respuesta Por parte del municipio? Bueno En la primera instancia Que hice Los primeros oficios Sin ser presidente Del parque Siendo solamente Una moradora Dijeron que no era Dable la batería Sanitaria aquí Porque se prestaban Muchas Muchos desmanes En el sentido De niños Pueden ser violados ¿Es un parque chiquito? Es un parque chiquito Porque el parque chiquito Era para la comunidad De La Perdera 2 Lamentablemente Este es un parque Se ha hecho central De todas Vienen de varias comunidades Valdivia Debe de Octubre Urba Sur Siete Lagos Guamo Norte Vienen de todo ¿Por qué? Porque como usted observa Son algunas canchas Que está en buen estado Y algunos Esportes La persona que habló Anteriormente Él fue el primer presidente Y él también creo que hizo En su momento Gestiones para él ¿Qué pasa con eso? Son oficios Que yo he presentado Porque en la actualidad Yo soy concejal De Guayaquil Justamente por el Partido Social Cristiano Soy alterna De Alfredo Montoya Entonces Martita Si usted es concejal Debe de estudiar Ahora sí Ahora sí Porque yo tengo Esta jerarquía E hice el oficio Y con mi firma Y sello Y el cargo que tengo Lo he pedido Porque ya le dan Una mayor Atención a estos pedidos Mire Allá afuera Tengo la clínica Tengo la clínica Veterinaria Esto fue presentado El siete de julio Del dos mil veintidós Claro que sí Entonces ¿En qué tiempo Podrían darles una respuesta Si se da o no se da? Ya tienen que estar contestando Es más Perfecto Tienen que hacer un estudio Perfecto Esperemos entonces Mis señores Se ha presentado La solicitud Esperamos ese estudio Vamos a hacer Una segunda salida Para seguir analizando Las mejoras que se han dado En este sector ¿Le parece? Ok Vamos a estudios Con más información En la noticia En la comunidad Buenos días Bien Muchas gracias Carlos Julio Efectivamente La gente que hace Deporte y Suda Necesita por un lugar Donde evacuar ¿Qué le parece? Por supuesto Ojalá en algún momento Se pongan Que se lo hagan rápido Que tanto piden Porque si no se convierte Eso en urinario público Así es Orinan donde les da la gana Lamentablemente Perdóneme Cuando usted En el hombre Hay una cosa que se llama La micción imperiosa Necesita en ese rato Exacto Si no se la hace encima Así que bueno Que le hagan lo urinario ¿Usted tenía algo más? Si tenemos algo más Porque nosotros también Resolvemos los problemas Y ahora les comentamos Que las calles deterioradas Es el problema Que viven los habitantes De la ciudad de La Huancavilca Eso al sur de Guayaquil La denuncia Fue presentada aquí En la noticia En la comunidad Y de inmediato Las autoridades Dieron la solución Veamos Son calles afectadas Ubicadas en los alrededores De la ciudad de La Huancavilca Al sur de Guayaquil Llevan buen tiempo Con este problema Sus moradores Lo reportan Estaba con huecos No se puede circular No, nada Aquí habían bastantes huecos Para circular Tenemos problemas Porque estos lugares Esta calle que aquí Que se llama Omega Del sur de Guayaquil Que es la ciudad De La Huancavilca Tenemos problemas Hasta con la delincuencia Señor Porque están los huecos No podemos correr Ni siquiera cogerlos Porque nos caemos En los huecos Y a esto se suman Los inmensos árboles Que permanecen En las aceras Que además de perjudicar A la calle Afecta a los vehículos Que circulan por la zona Por eso que usted ve Las raíces Como han levantado El asfalto Y la parte de la acera En el centro Eso daña la calle Eso es lo que daña la calle Va reventando La parte De los amortiguadores Rótulas Terminales Y eso Quien nos reconoce A nosotros Los moradores De por aquí La calle está súper que dañada Como usted puede darse cuenta En las tomas Que están haciendo Las raíces De los árboles Han destruido la calle Tanto como la vereda Que está en medio Porque está levantada Y no se puede Maquinaria pesada Del municipio de Guayaquil A través del departamento De obras públicas Inició el trabajo Que es un bacheo Desde la calle Ernesto Albán Hasta el redondel El mismo que consiste En un levantamiento De una carpeta asfáltica De dos pulgadas De trescientos metros cuadrados Ante esta denuncia El departamento De obras públicas Del municipio de Guayaquil Se hizo presente Por el momento Trabajos momentáneos Porque se tiene en proyecto Un plan Hay un proyecto integral Que vendrá posterior a esto Este Para la solución definitiva De la problemática Informó Carlos Julio Gurumenda Bueno Para que vean Que cuando denuncian Aquí le metemos El tacatacatín Y arregla Así que no es por gusto Dele Periodismo con resultados Eso Efectividad ¿Cómo es? Eficaz Y eficacia Y eficiencia 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 Bueno Gracias amigos televidentes Por confiar en nosotros Les recordamos El número telefónico 096 958 5650 Trataremos de hacer Todo lo que esté A nuestro alcance Para que se solucione El problema En su comunidad Ahora vamos con otra Información Y les comentamos Que Avon Realizó un taller De técnicas De maquillaje Power Stay Para periodistas Un maquillaje fresco Que tiene duración De hasta 16 horas Aló Power Stay Es una línea De maquillaje Profesional de Avon De larga duración Que permite a la mujer Desempeñar sus actividades Sin preocuparse De los retoques Porque lo bueno Dura más Porque nosotros Estamos acostumbrados A que siempre lo bueno Dura poco Pero lo que nosotros Queremos ofrecer Con Power Stay Es que tú te puedas Maquillar Sin que te vea recargada Pero que no necesites Retoques Porque es una línea Que tiene duración Hasta 16 horas Entonces tú puedes Maquillarte en la mañana Sin verte recargada Y te vas a ver espectacular Todo el día En el taller técnicas De maquillaje Power Stay Para periodistas Danito Villacreces Mostró las últimas tendencias De la moda Con un maquillaje fresco Para la mujer actual Me gusta a mí Enseñar maquillajes reales Maquillajes que tú Puedes aplicarte Para la vida diaria Maquillajes en el cual No te sientas muy empastada No te sientas otra Y creo que Esta mañana Hemos logrado todo eso Con los maquillajes de Avon Sabemos que es un segmento En el que están En las coberturas Tienen que hacer Ediciones de material Y queremos que se vean ellas Siempre impecables Sin retoques Sin que se les corra El maquillaje Avon lleva a cabo La campaña Suma tu voz Para erradicar la violencia Contra la mujer Un estudio de la Universidad De Manchester Indica que una mujer Pintada a los labios de rojo Tienen promedio Cinco segundos más de atención Que unos labios De otro color Y queremos invitar A las mujeres A que sumen su voz Y evidencien Cuáles son el tipo De violencias Desnaturalizar Este tipo de comportamientos Línea de belleza Que promueve El bienestar integral De la mujer Informó Rosalena Vascones Estamos de vuelta Nueve y doce Nueve y doce De la mañana Seguimos con más información Sí, señores Bueno, nueve con doce minutos Precen mucha atención Es una buena noticia Solca no dejará De atender a pacientes Derivado del IES La decisión Según autoridades Se debe a un acuerdo Al que habrían llegado Con los representantes Del Instituto de Seguridad Social Para el pago De la deuda Que mantiene Con esa casa de salud Veamos Un nuevo acuerdo De pago Fue lo que al parecer Frenó la decisión De Solca De suspender La atención De pacientes nuevos Derivados del IES Desde este lunes Según sus representantes En las próximas horas Se firmarían acuerdos De pago individuales Con cada uno De los siete núcleos Que existan a escala nacional Señor presidente del IES Señor Ortega Dar instrucciones precisas Para que cada una De las delegaciones Provinciales Envíe a los núcleos De Solca El texto del convenio En los términos En que fueron En que consta El convenio firmado Y ejecutado Con Manaví Que recoge Lo que convenimos Y es más Ya se le pagó La cuota Que corresponde A Manaví Y la aspiración De los representantes De Solca Es que dicho acuerdo Se cumpla La brevedad posible Yo esperaría Que dentro De esta semana Se tenga todo Si me pregunta Personalmente A mí Veinticuatro horas Sin embargo Esos pagos De acuerdo a lo señalado Por Solca No cubrirían El total de la deuda Que el IES Tiene con esta casa De salud Dicen que han pagado A otros proveedores Se han gastado La plata Y ahora solo tienen Treinta y cuatro millones La diferencia Para completar Ciento treinta y dos millones Conversaremos después Cómo nos van a pagar El presidente De Solca Quito Señaló Que tras varios meses De mesas de negociación Y fechas estipuladas Para la cancelación De la deuda No se ha cumplido Hasta el momento Cuando firmamos El acuerdo En abril Siete El entonces presidente Señor Cepeda Dijo que Esos fondos Era la devolución Del IVA Que El ministerio De finanzas Estaba Adeudando Al IES No ha sido Devolución De IVA Sino que ha sido Parte del presupuesto Nacional Han tomado Los fondos Como presupuesto Que no puede ser Destinado Exclusivamente Para Solca La deuda Del IES Con Solca Corresponde a cerca De ciento cuarenta Millones de dólares Acumulados Desde el año dos mil ocho Informó Sofía Vintimilla Que buena noticia No perfecto No vi quince De la mañana Lo que están Están esperando Sabes que Después que nosotros Dimos la nota Mucha gente me escribió Decir no puede ser Por favor Ayuden Intercegan Que hayan acuerdos Y al parecer Dentro de lo que Se ha podido vencer Y acá que han consultado Con el presidente Solca Pues han llegado A un acuerdo Hay un desembolso Ahora primario Y luego poco a poco Van a ir cancelando Los haberes Que se le están debiendo Pero lo importante Es que van a ser atendidos Los pacientes Del IES Ayer decíamos Es merengue O no es merengue Porque no podemos jugar Con el dolor de la gente Con la enfermedad Del padecimiento De la gente Lamentablemente Hay que ver Cuantas veces Tendrá que hacerse público Para que el IES Pueda En este caso Las autoridades Que deben desembolsar Y desembolsar Y logren pagar Esta deuda Que no es Atribuida A este gobierno Desde el dos mil ocho Hasta la fecha O sea Despreocupación total Por la salud De los ecuatorianos Rorros No es que esto es muy simple Aquí la solución Es muy simple El Estado le paga Al seguro Al IES La fortuna que le debe Y ahí el IES Le tiene para pagar A todo el mundo Porque ¿sabes qué? Tampoco puedes deber Ciento cuarenta millones No pues Y desde el dos mil ocho Catorce años Con la deuda Es demasiado Y por favor Siempre decimos No se puede jugar Con la salud Del pueblo ecuatoriano Eso es prioridad Y no solo Hay deudas En lo que tiene que ver Del IES En este caso Para Solca Sino también De los centros De diálisis Miren ustedes Todo lo que hay O sea Por parte del ministerio De salud también Entonces Hay que ver Cómo se solucionan Esos problemas Porque es prioridad La salud Por favor Tenemos más Informaciones exteriores Le damos paso A Jorge Salazar En vivo Sigue en el desagradable Lugar de los hechos Porque aquí está Mira A ver Lista para los que sabemos A ver Dale Jorge Buenos días Buenos días Así es Continúa acá Sobre la vía perimetral A la altura Del Fortín Aquí a pocos metros De este sitio Que fue escenario De un nuevo siniestro vial Que cobró la vía De una pequeñita De tres años De edad Y dejó a otra infante De diez Herida De gravedad Los conductores De lo que nos han reportado Continúan En La fiscalía de tránsito En el sector De la Florida Ahí en este centro Integrado De seguridad Y La ATM Y CT Continúan Tras la pista De el conductor De la plataforma Que impactó Que envistió A estos dos vehículos Livianos Y dejó este saldo Que ya mencioné Ocurrió a las cinco De la mañana Con cuarenta y cinco minutos El sector Según habitantes De la zona Estaba a oscuras Y lo que complicó La visibilidad De los dos carros Estacionados allí Luego de que uno de ellos La furgoneta Con las dos niñas En el interior Se averiara Y la conductora Pidiera ayuda Y el buen samaritano El conductor del auto Gris Se bajara A socorrerla Pero segundos después Provocó Sucedió Este fatídico Accidente De tránsito El general Luis de Lama Estuvo presente En su momento Y reveló Las cifras De siniestros Acá en Guayaquil Y de Del uno de enero A fines de julio Se reportan ya Ciento veintinueve Personas fallecidas En diferentes Siniestros Que son más de dos mil Ya que han ocurrido En lo que va del año Acá en Guayaquil Y que una de las Avenidas más peligrosas En este caso De la perimetral La más peligrosa Es esta Vía perimetral Con veintidós fallecimientos Sin contar Agosto Y obviamente El fallecimiento De esta mañana Luego le sigue La vía Daule Autopista Narcisa de Jesús Y otras vías De acá del puerto Principal Por lo que se hace Un llamado A los conductores A tener mucho cuidado En el momento De circular por las calles Y en el caso De los buses urbanos Provinciales Intercantonales Vehículos pesados Como volquetas Trailers Camiones Por favor Respetar el carril derecho Porque es cotidiano Es común ver Cómo ellos rebasan Por el carril Ligero Y esto es prohibido Sujeto a una multa A una sanción Económica Pero que sin embargo Lo hacen Y así mismo Se nos ha dado A conocer Que la mayoría De los vehículos Pesados Que circulan Por la vía Perimetral Para conectarse Con el puerto Marítimo De Guayaquil Ya a esta altura Acogen la 25 de julio Circulan Sin placas Y esto complica La labor De las autoridades De tránsito Para ejercer Las sanciones Correspondientes Es entonces El reporte Esta mañana Desde la vía Perimetral Diagonal A la entrada De la 8 Frente al Fortín Noroeste De Guayaquil Buenos días Estamos de vuelta Y queremos informarles Que 15 días después Del atentado terrorista En el barrio Conocido como La calle 8 En el Cristo del Consuelo En la ciudad de Guayaquil Quienes sufrieron Daños en su vivienda Aún Esperan respuestas De las autoridades Muchos aún viven Entre los escondos Veamos Oye que nos ayude Por favor Auxilio Dos semanas 15 días después Acá está la chica Muere Y estas escenas De terror Siguen en la mente De los habitantes De las calles Décima y la H Regresamos a este sector De la ciudad Y nos encontramos Con un barrio En absoluto silencio Con un policía Resguardando El ingreso Y las casas Destruidas Producto de la explosión Siguen ahí Intactas Con sus ventanas Puertas Y paredes Así mismo Como quedaron Aquel día Cuando murieron Cinco personas Y diecisiete Quedaron heridas En lo que las autoridades Consideraron Como un acto Terrorista Entre las significadas Está la señora Victoria Gómez Quien aún vive Con los escombros Este lunes Sus familiares Le ayudaron A retirar el tumbado Que quedó inservible Y entre otras partes De su domicilio Que fueron afectadas Nosotros eso decimos Si ponemos Van a decir Que tenemos plata Pero no puede ser Con lo mismo Que nos estamos Parchando Pero no es porque Tenemos plata Ella es una de las Once familias Que fueron censadas En ese sector También conocido Como la calle ocho En el suroeste De Guayaquil A quienes el gobierno Les prometió Que pronto iniciará El proceso Para reparar Los daños materiales Pero manifiestan Que por aquí No han regresado A decirles Cuando iniciarían Aquellos trabajos Solo es promesa Nomás pues Y de promesa No podemos vivir Miren las condiciones Que estamos Es que más que empezar Que no toquen Que van a ayudar Ya no podemos más Porque esto le puede Caer a mi mami encima Y entonces estamos Miren como está La estructura El tumbado del cuarto De mi papá El tumbado Toda Toda la casa Las puertas Miren las puertas Los vidrios Del aparador Mi mami tenía Un pequeño negocio Una confitería ahí Todita las vitrinas Se volaron Y es así como Las familias Danificadas Los perjudicados De la explosión Esperaban que luego De ver aquí A las autoridades También llegara personal Para empezar A reconstruir Las viviendas Pero lamentablemente Se muestran Olvidados Por ejemplo Aquí en mi caso Yo tengo todo el techo Que se vino abajo Y las ventanas Que se reventaron Todos estamos así Como ustedes Esperando la ayuda Pero no llega Lo que nos han dado Hasta el momento Es el bono De contingencia Que se cobra Solo un mes Y es de 265 dólares Mies Del milles Y así continuando a poco Reparando lo destruido Por gestión de ellos Porque de quienes Les dijeron Que les entregarían Ayuda Dicen que no volvieron más Informó Charlie Pisa 9 de la mañana Con 26 minutos Hoy en nuestra noticia Emisión estelar Tendremos un informe Completo sobre este asunto Ahora nos vamos Con nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi Quien está en el sector De la Pradera En el sur de Guayaquil Carlos Que más tienes que contarnos A esa hora 9 con 27 Alison ¿Qué tal? Muy buenos días Así es Pradera 2 Sur de Guayaquil El olor Es insoportable Insoportable El olor Que se demanda aquí En este sector Donde funciona Un parque Un múltiple parque Multifuncionario Un polideportivo Prácticamente Oiga El olor ya no se aguanta Tremendamente insoportable Peor cuando hace sol Es Prácticamente No se puede Ni pasar por aquí Necesitamos De suma urgencia Urinarios Aquí en el polideportivo Este parque Es usado No solamente Por los habitantes De Pradera 2 Sino de otros sectores Que vienen acá Si Casualmente Vienen del Guasmo De Floresta Tulipanes Bueno Un sinnúmero de zonas Aledañas Aquí al polideportivo Hacemos ese llamamiento Y encarecidamente Solicitamos a la alcaldesa Que no se preocupe Por la necesidad Que se vierte aquí En el polideportivo El parque es muy bonito Pero El olor es Insoportable Aquí vienen Jóvenes Y veteranos De tercera edad A caminar Y usted sabe Que a la tercera edad Necesitamos Así es Hacer las necesidades Acá rato Porque nosotros Sufrimos de próstata Ya Ok Amigo Y prácticamente El pedido es Unas baterías sanitarias Al municipio Sanitaria Porque este es un polideportivo Vienen a hacer deporte No es parque Es polideportivo Y yo no sé Por qué tantos años Los han mantenido Sin baño Perfecto Vamos entonces A hacer la gestión Al municipio de Guayaquil Junto a los moradores De la Pradera 2 En el sur de Guayaquil Para que gestionen Prácticamente La colocación De baterías sanitarias Para que analicen La situación Y den una respuesta A los habitantes De este populoso sector Del sur de Guayaquil Nos hemos comunicado Ya con El municipio de Guayaquil Y tenemos ya pendiente Una respuesta Para todos nuestros habitantes De la Pradera 2 Quienes piden Un RG Baterías sanitarias Con esta información Despedimos el enlace Nos vamos con Rodolfo Adelante Rodolfo Buenos días Bien Despedida de martes Lamentablemente Así es Bloody Bloody Tuesday Martes sangriento Dos en Balsar Quellal Un asesinado En San Juan Van 3 Dos en el Guayaquil Van 5 Un muerto de Esmeraldas Van 6 Cuerpo de Ciudadanos Muerto en el Oro Van 7 Dos baleados En el Cementerio Van 9 Dos muertos En Quevedo Van 11 Le dispararon A 6 personas En Manaví 3 de ellos Aparecidos Van 14 Y 4 hombres Baleados En una ¿Saben qué? Este martes Es un asco 14 muertos Y 4 posibles Que hay 18 Y por ahí salen A decir que el promedio De muertos Es 4 4 por 4 Ni siquiera Es 4 por 4 Ustedes no Ni siquiera Son todo terreno Palanca al piso Porque 18 Es más que 4 por 4 Espero tener Un mejor miércoles Mañana Chao Chao Nos vemos Mi querido Rodolfo Palanca al piso Dice Bueno Mi querida Rosa Vienen noticias de la mañana Sigan en nuestra sintonía Buenos días Muy buenos días Chao La noticia